Bueno, ¿cómo les va? Hoy voy a hacer un video específicamente poniendo el parabrisas. Vamos a aprovechar la RT, yo en un video anterior dije que iba en un video anterior hace bastante ya, que en algún momento cuando tocar un auto en muy buen estado, íbamos a hacer un video para hacer un tutorial de cómo ponerle el parabrisas para el que se anime, que tenga una base y bueno, no es difícil, no es fácil, es... no sé, bueno, la cosa es que esa vez que dije que iba a hacer un video estaba poniéndole el parabrisas a un auto que tenía el marco del parabrisas fuera de escuadra y fue bastante complicado, por eso dije no voy a hacer un video poniendo este parabrisas que está todo torcido, bueno, no tenía sentido porque nunca les iba a tocar esa situación y espero que no les toque nunca. Así que vamos a aprovechar la RT, que tenemos el marco en perfecto estado, tenemos esta base que es nueva, tenemos parabrisas normal, original y el burlete es el mejor burlete que he visto hasta ahora, impecable, me atrevo a decir que impecable, no tiene un corte, no tiene nada, está impecable y es un burlete original. Esta es la forma en que yo coloco los parabrisas en estos cachivaches, hay alguna forma diferente a la forma que yo lo pongo, esta es la forma que sale en el manual del auto y para mí es la más efectiva, hay que tener mucho cuidado, que más tengo que decir, bueno, ahora el parabrisas está casi colocado en el auto, lo tengo que sacar siempre, empecé desde la GTX a hacer eso, pongo el parabrisas sin sellador, sin nada, para ver si hay algún problema o algo, lo saco y después pongo el sellador y lo coloco para que no tener un problema con el sellador colocado y que empiece a renegar con algo y el sellador se me empieza a secar, se me vuelve una pasta y se pone todo muy chancho. Por eso lo puse, no hay ningún problema, todo perfecto, entonces ahora lo voy a sacar y lo vamos a colocar. Bueno, nada más que agregar. Resulta obvio, pero hay que proteger estas partes, incluso un poco más, para trabajar tranquilo y no rater nada. Lo vemos ahí, y ya teniendo el lugar listo, donde lo vamos a poner, lo sacamos. Y nos vamos. Uy, se me rompió. El bolete no les va a rar el auto, pero cuidado. Bueno, sacamos el bolete. El bolete normalmente está de esta forma, pero este tipo de bolete tiene una traba. Lo que pasa es que pueden dividir en dos piezas esto, de esta forma, así. Y lo que están haciendo ahora sería, lo que yo estoy haciendo ahora es destrabar el bolete. ¿Sí? Eso lo que hace es que reduce la tensión, se relaja más. El bolete está todo a lo largo del bolete, de la parte frontal, es decir, esta es la parte que ven de frente del bolete, la parte de afuera. Tiene esta traba. Entonces, para hacer el primer paso, el bolete tiene que estar cerrado. No es algo estricto, pero para clavarlo en el auto es mejor que esté cerrado, porque está más rígido y se puede embocar bien. El parabrisas, en la parte baja, no tiene un labio donde calza, simplemente tiene estas trabitas de chapa, que espero que las tenga el auto donde lo están poniendo, porque normalmente no lo tiene. Normalmente están quebradas, entonces cuando se le hace la chapa hay que prestarle atención a que esas chapitas estén o hacérselas. Esta, como la pieza entera es nueva, las tiene a las cuatro. Pero lo que quiero decir es que no tiene una traba o un filo como este. Así que, en esta parte es simplemente un apoyo y lo vamos a tomar así como para arrancar a hacer la instalación del vibrio. Lo que les quiero decir también aparte es que ven esto acá, los tornillos del torpedo son completamente inaccesibles. Una vez que se pone el parabrisas, lo mismo para lo que es el techo de tela interno, se puede hacer, se puede hacer un reemplazo de techo interno de tela sin sacar el parabrisas, pero no lo recomiendo porque sería un trabajo recontra difícil. Además, si es un auto original que le quieren cambiar el techo y no quieren sacar el parabrisas porque tienen miedo, yo les aconsejo que se lo saquen, limpien bien acá, porque por ahí hacen eso para evitar sacar el parabrisas y queda toda esta parte con la mugre o con el óxido normal y eso sigue trabajando y es un problema más adelante. Todo por el miedo a que entre agua. Yo sé que estos autos son complicados con eso, pero se logra que no entre agua. Se logra, es posible. La ciencia ha demostrado que es posible. Bueno, primero, esto es cinta doble faz. Lo que hace esto ensancha un poco el marco, el filo y esto es algo similar a lo que viene de fábrica. Lo que viene de fábrica es mucho más ancho, una pasta, pero viene más o menos distribuido de la misma forma, así como un cordón rectangular a lo largo del marco. Eso va a ayudar a que quede blando ahí, se amolde más la goma y asiente mejor, pero no lo vamos a dejar así. Yo les muestro acá que les puse eso, pero arriba le vamos a poner sellador para parabrisas. Algo para agregar también es que si el día es caluroso o hay buena temperatura ambiente, mejor, porque está todo más blando, sobre todo el burlete. Además no se puede echar acá ni doble de 40, ni silicona, absolutamente nada, porque si no el sellador no va a prender bien. Y hay algo malo de esto es que al usar un sellador de palablita, al usar un sellador de parabrisas de muy buena calidad y bastante duro, como ese que está ahí a roguiba, ya se los muestro. ¿Qué pasa? Estamos básicamente agarrando el parabrisas de una forma bastante rígida y si en algún momento hay que desarmarlo, hay que sacarlo, que es algo de lo que hay que pensar, también en algún momento por alguna razón tenés que sacar el parabrisas o la loneta, lo pensás, pero bueno, requiere mucha paciencia sacarlo. a lo que voy es que usando estos selladores de muy buena calidad y mucha resistencia, el burlete queda muy bien agarrado a la carrocería y si lo sacan mal lo van a romper porque va a quedar pegado. Entonces el desarme no es tan mecánico como quizás un vidrio que estaba puesto originalmente. ¿Por qué? Nada que ver. Entonces hay que trabajarlo bastante más para sacarlo con diluyentes y demás para sacarlo sano. Es un cordón de sellador todo a la vuelta lo mismo acá donde va apoyado prácticamente va apoyado ahí el vidrio el burlete digo ahí está. bueno estas son las esquinas superiores y se ven de frente es decir en el auto esto iría así tal como ven el marco allá va esto así y bueno las esquinas bajas son estas de acá y eso ahí es normal ese corte ahí es normal están las cuatro esquinas bueno obviamente el burlete hay que limpiarlo bien ¿no? estuve un buen rato limpiando el burlete hay que dejarlo impecable porque no 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 funciona una es que la mugre queda en la ranura y no entra bien y otra es que no pega además así que mínimo un par de horitas limpiando esto vamos a calzar una esquina acá primero se van a dar cuenta donde va calzado obviamente y bueno prepárense para ensuciarse las manos ahora voy a poner así un precinto o la duda para que lo tenga ahí vamos a buscar aquella esquina ahí vamos así ¿sí? Bueno, el sellador se va a amontonar ahí en la esquina, así que se va a pegar bastante bien. Ahora con mucho cuidado, cuidado con los destornilladores porque por ahí se zafan y pum, encontronazo con la pintura, lo vamos a abrir todo, así, completo, vamos a abrir todo el bolete, le vamos a dar la vuelta, los prescientes se los voy a sacar, pero vamos a hacer eso, no va a costar mucho tampoco, por eso tiene que estar bien limpio. Vamos a agarrar así, mucho cuidado, no son vidrios muy delicados, pero tampoco es cuestión de arriesgarse demasiado, entonces primero lo saltamos y lo apoyamos ahí, listo. Bueno, quedó listo, lo que vamos a tratar es que emboque abajo. Bueno, de a poquito que vaya entrando en la ranura de la base del bolete, en esta, la de abajo, primero que tome. Hacemos así, sin que toque el metal y suque, suque, tuque, 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 tuque. Más cata más allá del bolete, todo. Lo hacen entrar un poco, golpecito, golpecito cojudo, esperen que le duele la mano, mamita. Así de poco va entrando. Acá se ve, bueno acá se ve bastante desprolijo, como va entrando de poquito en esta ranura. Esta hay que pasarla para arriba, estoy ahora haciendo esto, estoy haciendo esto así. Mientras mantienen la presión, ir pasando la ranura para arriba. Ahí está. No. 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 todo adentro del burlete, del parabrisas, ya va a estar bastante firme, igual si le pegan los golpes se va a salir, vamos a volver a trabar todo el burlete, así, de esta forma. Cuidado con el destornillado, siempre cuidado con el destornillado. Agrego algunas cosas, antes de poner el vidrio, ya lo dije, no sé si lo puse pero sé que lo dije, fijarse bien que esté todo lo necesario para poner el vidrio, que estén las grampas de las molduras alineadas, tanto para un lado o para el otro, que dé la profundidad para que la moldura quede lo mejor posible, porque después no hay acceso, torpedo colocado, techo de tela colocado, todas esas cosas, vinílico también, tiene que poner vinílico antes que los vidrios, que los dos, que la luneta, fijarse que el vidrio esté bien, o sea, si está rayado se puede pulir, este lo hicimos un pulir, para sacarle rayas y sacarle manchas de sarro, bueno, se tenían unas manchas media raras, sobre todo la luneta, una de manchas, un sarro, un ácido que se lo come todo. Para este punto, ya está completamente calzado, el burlete, quedó acá, ahí quedó más abierto en las dos puntas igual, siempre la misma onda, acá hay como una unión de chapa doble y generalmente queda ahí la, esa onda, escalón, ya vamos a ver si lo acomodamos un poquito más, pero bueno, lo bueno que tiene eso, que justo van los parasoles en las dos puntas, así que lo cubre bastante bien ahí. Bueno, para este punto tenemos el parabrisas colocado con las molduras, que falta acá una limpieza, obviamente todo esto se tiene que pulir, pero eso es al último, una limpieza de los cantos, de acá, todas estas partes, por el sellador y en base estamos listos. Esta es la forma que yo coloco estos parabrisas y cuando todo está en buen estado y encuadrado, cero drama, cero, cero drama, así que cero drama, digamos, es laborioso, cuesta, pero no se reniega, siempre y cuando esté todo ok, si está el marco fuera de escuadra, bueno, o el burlete seco o lo que sea, en fin. Cerramos acá, nos vemos la próxima, ya voy a subir un video con todo lo que he venido haciéndole aparte. Nos vemos la próxima, que anden bien.